¡Hola! 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 ¡Bienvenidos! ¿Qué están? Muchísimas gracias. Bueno, ¿ustedes son? Mi nombre es Alexander Avendaño y mi compañero Joseph. Alex y Joseph. ¿Qué nos traen hoy? Bueno, hoy venimos innovando con una nueva categoría en salsa. Se llama Salsa Pin. ¿Salsa Pin? Donde bailan dos hombres. Donde se dan el Pin. Pin Pon Pan. Bueno, quiero verlo. Nunca lo he visto. Adelante. Cuando es nuestro dueño. Cuando es nuestro dueño. Para las chicas. Prenan de la ruta. Chacir a la fuerza. Prenan de la fuerza. Puede o vean, Puede o vean, Puede o vean, Puede o vean, Puede o vean. ¡Era! ¡Suscríbete al canal! ¡Pow! Porque esto es como una explosión. Es que es como difícil procesar algo en donde uno está acostumbrado a ver un baile en donde el hombre lleva y la mujer sigue. Aquí es como difícil porque a veces llevas tú, a veces llevas tú, a veces haces de mujer, a veces haces de hombre, a veces... Bueno, es como complicado. No sé si explorando otro tipo de baile se luzcan más. Yo por el contrario sentí lo contrario. A mí no me hicieron sentir absolutamente nada. O sea, me refiero, no me importó que fueran dos hombres bailando salsa. Es que a mí tampoco me importa. No, no, yo sé, yo sé. No estoy diciendo que a ti te importe. Lo que pasa es que... Pero, ¿te pareció como raro? No, no. No tuve la connotación, digamos, psicológica de sentir que estaba esperando a una mujer oval. Me pareció original, me pareció que bailan excelente. Unos movimientos que no había visto, se movieron, fueron acróbatas. Me encantó. A mí me gustan la gente que se atreve y me gustan las personas que corren riesgos y los enfrentan con profesionalismo. Me parece que bailan muy bien, se integran muy bien, tuvieron un par de errores. Incluso me alcancé a asustar en un pedazo que dije, y se va a caer. Pero a pesar de eso, creo que nos ofrecieron un show único y eso para mí es muy valioso. ¿Eso qué quiere decir, Alejandra? ¿Que es un sí? Eso quiere decir que ese riesgo valió la pena. Es un sí. Para mí también es un sí. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Colombia Tiene Talento. Muchísimas gracias. Bienvenidos.